Hola Pitis, empezamos un vídeo de compras en el bazar Pues nada Pitis, os voy a enseñar unas cositas que he comprado en un bazar Bueno, antes de todo, este vídeo va de manualidades, si le queréis llamar de esta manera Y bueno, veis este collar que alguno ya me lo habéis preguntado en algún comentario Ya que llevo con este collar pues unos cuantos días, mirad como es Es de bolitas y este collar pues me lo he hecho yo, Pitis Entonces os voy a enseñar material que he comprado Porque bueno, pues ahora para el veranito queda muy mono Y quiero hacer varias cositas Y os voy a enseñar cosas que he comprado en el bazar Antes de todo, esto es para ponerlo aquí en el escritorio Mirad que mono, bueno esto lo ha cogido mi hija, se lo ha comprado ella Porque es la reina de los tarritos, le encanta todo lo que va con tarritos Realmente queda muy mona, mirad, va con la tapita así de corcho Y aquí hay estas pincitas Vale, que esto como se abre Ay madre, no se como se abre Bueno, son pincitas Y lo pones así con la tapita Me voy a poner las gafas porque es que no veo tres en un burro Y es muy mono Y luego este lleva chinchetas ¿Veis así? Chinchetas como... Como... Bueno, no, son de madera ¡Qué monos! Pitis Monísimo, monísimo Para tenerlo así en la mesita del escritorio Esto no sé, me dijo el precio porque esto hace días que ella lo trajo Y no sé si lo compró en Tiger o en un bazar chino En Tiger Esto lo podéis encontrar en Tiger Vale, ahora pasamos a lo que he comprado yo hoy Bueno, es un bazar que tiene muchas cositas así de manualidades Yo tengo un bolso que me compré en Gijón Así de mimbre, muy mono Y me lo quiero decorar con conchitas Bueno, os enseño Mirad, he comprado estos caracolillos Mirad, qué bonitos, ¿eh? ¿Veis qué decoraditos? Qué monos Y voy a mezclar estos con estos Que lleva el ojito de lobe todo Entonces voy a mezclar estos dos Porque el bolso es así redondito Os lo enseñaré después en un blog como queda Vienen seis O sea, que doce está genial Porque el bolsito es bastante grandecito Bastante O sea, que no es así No es un bolsito así Entonces con estos doce Me puede quedar súper mono Y al ponerle estos Te da juego a que te pegue A ver, que te pega con todo Porque el bolso es un color así De color mimbre Color crudo Pero al ponerle este Es como que le das un toque más Jipilongo Lo que yo digo Y me encantan Y me encantan La verdad es que son súper bonitas No sé si aquí lo podéis mirar ahora Lo veis bien Mirad, qué bonitas que son Vienen seis Y me ha costado noventa y nueve céntimos Y estas vienen seis igual Y lo mismo Noventa y nueve céntimos O sea, que está estupendo Ya os enseñaré en un blog Que, cómo me ha quedado mi bolso Me voy a dejar las gafas Porque es que ¿Qué más? Bueno He comprado también hilo Así de nylon Porque cuando hice el collar Es que queda una monada No sé qué os va a parecer Pero a mí me encantará Quiero hacerme otro un poquito más larguito Con los mismos colores Y otra combinación Para que los pueda llevar los dos Bonísimos Estos collares en Parfouast Se te van a los nueve euros Porque he visto vídeos Que han enseñado Y se van a nueve euros O sea, que yo digo Pues yo me lo hago yo Y estoy súper contenta Pues nada He comprado hilo así de nylon Setenta y nueve céntimos Este no lleva el precio Pero ya os lo digo yo Setenta y nueve céntimos Luego Cierres que tengo Pero más grandes Y he querido comprar estos Más chiquititos ¿Vale? Este me ha costado Ochenta y cinco céntimos Y la verdad es que Bueno Luego os enseñaré el cierre de este Bueno Os lo enseño ahora Que Mirad No sé si lo estaréis viendo bien O sea No lleva ni nudo Ni nada Y lo que me falta Es encontrar Grapas Si queréis Hay muchos vídeos En youtube En youtube Donde os explican Cómo hacerlo Que es donde yo Lo he mirado Y después De la grapa Le ponéis Esta Que es la bolita Que lleva la argollita Donde se le pone otra argollita Y ya le pones el cierre ¿Veis? Y he cogido estos Que tampoco Me había quedado sin Y estos me han costado Sesenta y nueve Céntimos Y os vienen un montón Un montón ¿Qué más? Luego hemos cogido Bolitas Mi hija se ha cogido Esta Que se quiere hacer Un collar Y una pulserita Así de este Rosa así Clarito Es muy mona La verdad es que Es monísima Igual yo también Me hago uno Y este nos ha costado Ochenta y nueve Céntimos Muy monos Y luego hemos cogido Estas perlitas Chiquititas Que nos queremos Hacer también Un collar Cada una Una gargantillita Así corta Son muy monas ¿Veis? Que tamaño tienen Más chiquitito Y estas nos han costado Noventa y nueve Céntimos Las encuentro Súper monas Muy bonitas Muy bonitas Esto ya hace unos cuantos días No puedo volcarlo Pero ya lo veis así Porque es que si lo vuelco Armo la de San Quintín Y son bolitas Y son bolitas Que son Bueno Estas son salidas De aquí Son súper pequeñitas Y viene Uy, 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 uy Que no quiero armarla Y vienen todos estos colores Que como podéis ver aquí Vienen estos diferentes azules verdosos Que este por ejemplo Este verde Es este Y vienen pues muchos colores Casi todos los colores están aquí Son bolitas muy chiquititas Pero la verdad es que está genial Y no llego a tres euros Y luego esta cajita Que yo también la he rellenado más Pero venía Con cierres Con las argollitas estas Que son las que se ponen Bueno Pues varias cosas Aunque yo le he puesto Pues también bolitas de madera Que tenía Y aquí es donde guardamos Los cierres Y toda la historia Tenemos muchas cosas Que no le he enseñado nunca Tengo esta cajita Que esto es un costurero De Tupperware De hace muchos años Era un costurero Se vendía como costurero Y esta caja Es una caja de locos Porque mira Bueno Tengo más bolas Tengo un montón de hilos Aquí mismo vienen Piecesitas de estas Que tienen letras Es que tenemos un montón De verdad A mi hija en su día También le Bueno Le gustó hacerlo Más bolitas Cuerda Las tenazas Bueno Ahí tenemos Cosas varias Y luego tenemos Otra caja Que esto era Una cajita De mi hija Cuando era chiquitita Que tenía dibujos Del Winnie the Pooh Y es una maletita Que ahora os lo voy a enseñar Si puedo abrirlo Porque no sé por qué A ver Sí Ahora Bueno Aquí ya Mira todo lo que tenemos Más bolitas Más bolitas Aquí incluso Aquí hay bolitas Aún De cuando ella Era pequeñita Que le gustaba hacer Estas son de madera Mirad que bonitas estas Para hacer aquello Un colgante O sea Tenemos Aquí también hay Perlitas Tenemos un montón Un montón De cositas Para hacer Y bueno Pues el otro día Yo pensé Ay pues me quiero hacer Unas cuantas cosas Y ella pues también Se ha animado Y ya está Pitis Esto es la comprita Os quería enseñar El collar Ella se ha hecho Hoy una pulserita Así de este verde Combinado con el turquesa Una monada Y nada Os iré enseñando En vídeos Pues todas las cositas Que nos vamos Haciendo Y sobre todo Pues enseñaros Estas compras Porque esto está Genial ¿Dónde lo compramos? Lo compramos En un bazar Es que me parece Que lo compró En el mismo Que hemos ido Hoy a comprar Esto Es un bazar Que está Ya os lo diré En Avenida Borbón Y De aquí de Barcelona Y tienen Un montón Pero bueno Bazares que tengan Muchas cositas Así De manualidades Hay un montón En todos los sitios Porque Porque si O sea Que si no Es este Pues seguro Que en vuestra localidad También encontráis Bazares Que tengan Cositas así De manualidades Pues nada Pitis Esto ha sido Las compritas Que he hecho hoy Yo os las quería enseñar Y sobre todo Enseñaros Esta creación Que he hecho Que estoy muy contenta Ahora tengo que hacer Una para una amiga Que me lo vio Y le gustó mucho Digo Pues te voy a hacer Uno para ti Pasa que me faltaba Esto Y me falta la grapa La grapa es una bolita Muy chiquitita Muy chiquitita Que para que no hagas nudo Pones la grapa Con las tenazas Lo chafas Y entonces no hace falta Hacer nudo Y esa grapa Va dentro De esto O sea que no se ve nada Es como está hecho Este Ahora os lo voy a enseñar Me lo voy a sacar Para que veáis Lo bien Me tiró flores Pero es que es verdad Que está muy bien Mirad ¿Veis? Lleva esto Donde está la grapa Dentro La anilla Y el cierre Y luego Aquí Pues está El cierre ¿Vale? Y aquí lo podéis ver Un poquito más cerca A mí me gustó Esta combinación Estas en doradito El toque negro delante Y ya está Y ahora Lo que voy a hacerme Es una pulserita Porque mirad Que monas quedan Pues ya está Pitis Espero que os haya gustado Un vídeo más Diferente Y que nada Que me despido Os deseo un feliz Un feliz fin de semana Que paséis un feliz De semana Súper bien Que os lo paséis bien Y que estéis tranquilos Y deciros Que ayer no pude Subir vídeos Porque tuvimos Un problema técnico Con el ordenador Y no hubo manera Entonces dijimos Bueno oye Eran las diez y pico De la noche Y le dije al piti mayor Venga Déjalo Y mañana ya En el vídeo de mañana Pues ya les contaré Yo a los pitis Lo que ha pasado Y ya está Entonces Que sepáis Que ayer no subí vídeo Por eso Por un problema técnico Entonces Lo dicho Un feliz fin de semana Y nos vemos El lunes No me faltéis Chao No me faltéis No me faltéis No me faltéis Gracias.